Esta es la conjunción de situaciones que se dan, ¿no? Ayer un consumo elevado, una alta demanda por el calor que se registró en la jornada de ayer, aparece la lluvia con la mezcla del agua y el viento y produce este tipo de situaciones, que no ha sido ni masiva ni tan grave como por allí parece, porque si tenemos en cuenta que en Córdoba hay 360 distribuidores de media tensión y los afectados han sido solamente, en este momento quedan 6 distribuidores ya, o sea que no hemos tenido un problema de gran magnitud, pero si hay algunos lugares que han sido afectados, porque al combinarse esta alta temperatura con alta demanda, muchas veces los conductores, obviamente por el calor están más laxos y al venir el viento están más propensos a que puedan cortarse. Lo mismo con la acumulación de agua que por allí ingresa a las subestaciones transformadoras subterráneas que tenemos en las veredas y eso produce que la cantidad de agua que se acumula quema algún fusible y produce la salida de servicio. Alfredo, ¿cuándo va a estar restablecido y en qué barrios son los afectados? En este momento los sectores, digamos para marcar algunos sectores afectados, marcamos la zona de Malvinas Argentinas, la zona de Jofre, algo en barrio General Paz, que daba una situación con un cable subterráneo también afectado en Nueva Córdoba, que ya estaba a punto de solucionarse. Calculamos que en las próximas horas, primeras horas de la tarde, ya tiene que estar todo el servicio reapuesto.